Hola chicas y chicos de tercero de secundaria, mi nombre es Jonathan Hernández, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Ya saben, si tienen algún hermano, primo o familiar que viva con ustedes, invítenlas e invítenlos a participar. Les cuento que en estos días que han pasado compartí con mi familia todas las reflexiones que hemos tenido en los programas anteriores sobre los consejos para usar eficientemente la energía eléctrica. Y uno de nuestros compromisos ha sido el estar pendiente de no dejar encendidos los focos cuando no sea necesario. Por ejemplo, a mí se me olvidó apagar la luz la otra vez y mi mamá me hizo acordar. En otro momento a mi mamá se le olvidó desconectar el celular que ya tenía la carga completa y yo se lo recordé. Apoyándonos, todos vamos a lograr mejoras nuestros hábitos y debe ser un acuerdo mutuo, claro, dialogante. Se debe conversar porque si no, sus familiares se van a molestar con ustedes, como se molestaron conmigo. Pero no quiero hablar de eso. Mejor hagamos conexión con la profesora Yulisa para arrancar con el tema de hoy. Hola, Jonathan. ¿Cómo están chicas y chicos en casa? Buenas, profesora. Gracias por estar aquí el día de hoy. Es un placer acompañarte en este programa. ¿Qué te pasó en casa, Jonathan? ¿Por qué se molestaron contigo? Bueno, no quería contarlo, pero aquí va. Como para experimentar no tener energía eléctrica y concientizar a mi familia sobre las nuevas costumbres de consumo de energía que debemos tener, bajé la llave general y corté la luz en toda la casa, sin decirle a nadie. Y obviamente se enojaron. Es que le corté la telenovela a mis abuelitos cuando la historia estaba a punto de acabar. Además, alguien se estaba bañando y se quedó sin agua caliente. Otra familia estaba anotando un número de teléfono de una entrevista en la radio y se quedó en el tercer dígito. Por eso la importancia de comunicar nuestras intenciones para buscar que esos cambios sean un trabajo en equipo. Ahora ya lo sé, solo que me ganó el entusiasmo y me apuré. Viniendo acá les pedí disculpas por nuestro grupo de WhatsApp familiar, pero no me contestan. Creo que siguen fastidiados. Ya se les pasará. Y ya verás también que el periódico mural familiar que estás elaborando les servirá a todos para publicar y comunicar lo que necesitan. Y así se irá fortaleciendo también la convivencia en el hogar. Por cierto, ¿cómo te vas con el reto? En casa ya hemos estado preparando todo para que quede listo nuestro periódico mural. Hemos colocado cartulinas usadas y le hemos puesto una tela encima. Así estamos dando una buena utilidad a los recursos que ya tenemos. Esa es una conducta responsable y solidaria. Además, así estamos cuidando el medio ambiente. Pero recordemos más. Veamos qué hemos estado haciendo en cuanto a esta experiencia de aprendizaje. En el primer programa leímos y reflexionamos sobre la importancia de la energía eléctrica y la necesidad del consumo responsable en el hogar. Además, asumimos el reto de elaborar un periódico mural familiar y una propuesta de mejora. Y en el segundo programa reflexionamos sobre el consumo responsable de la energía eléctrica en el hogar y elaboramos un periódico mural. Así es. Y hoy planificaremos y escribiremos la primera versión de la propuesta de mejora para el consumo responsable de la energía eléctrica en nuestros hogares. Y en el último día, ya para cerrar, escribiremos la versión final y la publicaremos en nuestro periódico mural. Jonathan, ¿podrías recordarnos el reto anterior? Aquí está. El reto fue conversar con sus familiares o con alguna amiga o amigo acerca de los problemas que han identificado en el consumo de la energía eléctrica de sus hogares. Tenían que preguntarles, ¿qué recomendaciones plantearían para resolver los problemas? El problema que hemos identificado en mi casa es que no tenemos práctica de consumo responsable y sabemos que debemos cambiar. Veo que como familia han interiorizado lo importante que es este tema y también lo difícil que resulta adaptarse a nuevas acciones, pero es posible hacerlo. De todas maneras. Ahora vamos a estar atentas y atentos y nos vamos a ayudar si algo se nos olvida. La otra vez, por ejemplo, iba a plancharme un solo pantalón y me hicieron acordar que debo esperar hasta que se acumule una ruma de prendas para plancharlo todo. Me parece bien que lleguen a esos acuerdos con tu familia y asuman responsabilidades. Por otro lado, al planchar ropa no solo ahorras luz y dinero y ayudas en casa con los quehaceres, sino que también terminas haciendo una buena actividad física. Así es, profesora. Hacer planchas, planchar, todo es bueno. Ahora bien, ¿cómo haremos nuestra propuesta de mejora? Primero, hay que enterarnos de qué se trata. Cuando hablamos de propuesta de mejora, nos referimos a un conjunto de medidas y acciones concretas que se toman en cuenta para responder a un problema que se ha identificado. Esta propuesta requiere de agentes de cambio, es decir, de personas interesadas, como ustedes y cada uno de los miembros de sus familias, que asuman con responsabilidad y compromiso la ejecución de las acciones y las metas propuestas. ¡Excelente! Empecemos ya. Para ello, vamos a realizar una ruta, ¿no, profesora? Sí. Justo iba a preguntar si en casa recuerdan qué paso seguir. El primer paso será elaborar nuestro plan de escritura. Después viene la redacción de la primera versión y luego la versión final. Y hoy realizaremos la planificación y la primera versión. Disculpe, profesora. Quería ver si alguien del grupo de WhatsApp de mi familia había respondido a mi mensaje de disculpa, pero nada. Esa otra persona que me ha descrito. Ya te contestarán. Seguro andan ocupados. Muy bien. Entonces, con lo que vamos a arrancar es con asegurarnos de lo que vayamos a producir. Responda a la situación planteada. Para ello, tenemos las siguientes preguntas, que recomiendo escriban en su cuaderno de apuntes. Empecemos por la primera. ¿Para qué elaborarás tu propuesta de mejora? En mi caso, la elaboraré con el propósito de que mi familia y yo realicemos acciones concretas para tener un mejor comportamiento de consumo de energía eléctrica. Y así, contribuir con quienes no tienen acceso a ese recurso. Muy bien. La reducción del uso del recurso es una acción que aporta al cuidado del medio ambiente y aumenta la posibilidad de que otros hogares accedan a él. Ahora que ya identificaste tu propósito, vamos con la segunda pregunta. ¿A quién o a quiénes está dirigida tu propuesta de mejora? ¿Cuál será tu público? Mi público es mi familia. La idea es generar conciencia de que la energía eléctrica es un recurso que se agota y que hay que cuidarlo por el bien de la naturaleza, entre otras cosas. Creo que es un acto de solidaridad y compromiso con nuestro planeta. Bien. Ya estamos logrando el propósito de esta experiencia de aprendizaje, reflexionando sobre nuestras prácticas de consumo e identificando problemas que necesitamos resolver para elaborar propuestas. También debemos crear planes que respondan a nuestra realidad y que sean posibles de cumplir. Siguiente pregunta. ¿Qué situación problemática has priorizado en el consumo de la energía eléctrica en tu hogar? Los problemas. Primero los separé por las acciones que son adecuadas y las que no lo son. Se ve más o menos así. Espero que esté bien lo que hice. Eso es todo lo que hacemos en casa. En las prácticas adecuadas tenemos apagamos el televisor cuando no lo vemos, prendemos la radio para escuchar música y la apagamos cuando no la usamos. Las prácticas que necesitamos mejorar son dejamos la luz prendida cuando no la usamos. ¡Uy! A veces se quedan prendidos los focos todo el día. No desconectamos los enchufes de los artefactos y equipos cuando no los usamos. Y ya ha pasado que los cargadores de celular se han quedado enchufados solos porque ya habíamos retirado los teléfonos. ¡Qué roche! Bueno, eso es todo. ¿Eso es todo? Yo veo más ahí, Jonathan. Ah, sí. Bueno, sigo. También abrimos varias veces la puerta de la refrigeradora para sacar algunos alimentos en lugar de abrirlas solo una vez. Y ya, lo último. Planchamos la ropa cuando está mojada y a veces planchamos... ¡Solo una prendita! Planchamos la ropa cuando está mojada Tranquilo. A mí me gustaría resaltar que tienes buenas prácticas y, como le sucede a todos y todos, siempre hay algo que debemos fortalecer. Lo importante es que tengas la motivación para empezar con el cambio. Me parece que has sido muy sincero y responsable al señalar lo que realmente pasa en tu casa. Esa es la clave. Gracias por esas palabras. Justo de esa lista en mi familia, creemos que debemos empezar a eliminar dos malas prácticas. Dejar la luz prendida cuando no la utilizamos y no desconectar los enchufes de los artefactos y equipos cuando no los estemos usando. Ah, ya has identificado las situaciones a priorizar. Ese es otro punto importante. Debemos preguntarnos cuál o cuáles acciones son las que más nos afectan y necesitan atención inmediata. Bien, ya tienes claro tu propósito, tu público y los problemas. Continuemos con la planificación y respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué ideas quieres presentar en tu propuesta de mejora? Quiero presentar dos ideas. La primera es que la participación de la familia es importante para resolver una situación problemática. Y la segunda es la necesidad de organizarnos y asumir las tareas que nos corresponden. Para finalizar, ¿cuál será la forma o estructura que tendrá tu propuesta de mejora? Puede ser un cuadro estructurado en columnas y filas donde se presente la situación problemática, las acciones de mejora, las tareas, los responsables y el tiempo para su implementación. Me imaginaba algo así mi plan de escritura. Elaboraré mi plan de mejora para que mi familia y yo asumamos prácticas de consumo responsable de la energía eléctrica en mi hogar. Está dirigida a mi familia. La situación problemática que he priorizado es que mi familia y yo dejamos la luz prendida cuando no la usamos y no desconectamos los enchufes de los artefactos y equipos. Las ideas que quiero presentar en mi propuesta de mejora son dos. La participación de la familia pues es importante para resolver una situación problemática y que la necesidad de organizarnos y asumir las tareas que nos correspondan. Mi plan de mejora será un cuadro estructurado en columnas y filas donde se presente la situación problemática, las acciones de mejora, las tareas, los responsables y el tiempo para su implementación. De acuerdo con esta primera parte, ahora lo que debemos hacer es organizar todas nuestras ideas a partir de los problemas que has priorizado con el fin de proponer acciones de mejora. Les voy a preguntar cómo hago eso, pero primero, ¿le parece si vamos a la pausa? Claro, vamos, pero no se vayan lejos porque esto es muy importante. Profesora, si en mi casa no aceptan mis disculpas, ¿qué hago? Si no me dejan entrar a la casa nunca más, si se van de viaje a Acapulco y me dejan atrás como le pasó al chavo del ocho... Jonathan, deja ese celular, te estás haciendo un mundo en la cabeza por gusto. Vayamos a la pausa. No sé qué haré si no me perdonan antes que acabe el programa. Ya. ¡Ya regresamos! Roberto y su equipo pensaron que una pichanga no me puede decir lo mismo. Ya regresamos. Espero que sigan ahí todas y todos porque ahora vamos a lo bueno. Profesora, ¿cómo organizo mis ideas a partir de los problemas que he priorizado con el fin de proponer acciones de mejora? Mira, en este cuadro hay cuatro columnas que vamos a completar siguiendo algunos pasos. Comenzamos llenando la columna de la situación problemática priorizada. El segundo paso es que escribas todas las causas que la originan. A ver, lo de la situación problemática ya lo mencioné antes. Las causas serían si se dejaba el cargador enchufado era porque no se sabía del impacto que causaba dejarlo así. Además, desconocíamos que al abrir la refrigeradora varias veces se perdía como un 7% de energía y que se debe planchar la ropa cuando esté seca y la mayor cantidad a la vez. Entonces, creo que una de las causas del problema es el desconocimiento. Has identificado una causa. Muy bien. ¿Recuerdas que para que la energía llegue a nuestras casas esta realiza un proceso largo y complejo? Uf, como las clasificatorias que nos llevaron al Mundial de Rusia, profesora. Exacto. Estábamos al borde de la eliminación, pero al final clasificamos. Ahora, mi familia y yo ya estamos más al tanto de la importancia de tener energía eléctrica. Sobre todo, lo vivimos cuando apagué la llave general. Ay, Jonathan, más cuidado para la próxima. Ah, recuerda que el contexto siempre es importante en un análisis de problemas. Por ejemplo, los equipos de los hospitales trabajan con energía eléctrica y estos son vitales para la labor que están haciendo hoy los médicos y las enfermeras. Muy importante eso, profesora. También sabemos que para que llegue la energía a nuestros hogares, además del proceso complejo, hay un impacto en el ambiente y aún así, no todas las personas ni comunidades cuentan con este recurso. Y eso debe cambiar y depende de las acciones de todo el país. Una tercera causa podría ser que tenemos hábitos inadecuados en el consumo de la energía, ¿no? Correcto, porque a pesar de tener información y ser conscientes de la importancia de su cuidado, a veces nos olvidamos de medir su uso. Hay hábitos muy arraigados. Pero con constancia, compromiso y responsabilidad podemos modificarlos. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Podrían ser el tener un gasto innecesario de energía? Por eso, ahora siempre apago el televisor antes de ir a dormir. ¿Y lo desconectas del tomacorriente? Sí. ¿Jonathan? ¿Con apagarlos no era suficiente? No, Jonathan, debes desenchufarlo. Te pregunto, ¿sabes sobre el llamado gasto fantasma? Eso suena a una película de terror, profesora. Mira, el consumo fantasma es el que tenemos cuando dejamos conectados los equipos a pesar de que están apagados. Ah, o sea, si dejo mi tele conectada pero apagada, ¿igual estoy consumiendo energía eléctrica? Sí. Y hay equipos que, estando apagados pero conectados, consumen más que otros. Por ejemplo, entre el televisor, el microondas y la laptop, esta última es la que consume más energía. Uy, entonces debo hablar sobre esto con mi familia. Si no, no podremos ahorrar. Creo que hay más prácticas que debemos cambiar, ¿ah? Si las cumplimos, el costo será menor y vamos a ahorrar más. Seguro que sí, pero sigamos con las consecuencias. ¿Cuál o cuáles podemos añadir? Creo que otra sería la pérdida de vida útil de los electrodomésticos o focos y la contaminación del medio ambiente, claro. Bien, ahora te falta completar la cuarta columna, que es la acción de mejora o cambio que tu familia y tú realizarán para responder a la situación problemática que han identificado. Para ello, te sugiero que identifiques los artefactos eléctricos que más utilizan en tu casa. Selecciona aquellas acciones que consideras que tu familia debe poner en práctica ya. A ver, siendo así, tengo varias acciones. Por ejemplo, en este contexto es importante el cuidado de la energía eléctrica, pero muchas veces se nos olvida y dejamos prendida la luz cuando no la usamos. Entonces, una recomendación sería apagarla cuando no se utilice. Está bien esa. ¿Se te ocurre alguna más? Ahora que estamos más en casa, usamos la televisión bastante. Y si bien la apagamos, nunca la desconectamos del tomacorriente. Una recomendación sería hacer esto, así como con otros artefactos que no se utilicen. Así quedaría mi cuadro. Perfecto. ¿Cuál es la situación problemática que define tu propuesta de mejora? Que mi familia y yo dejamos la luz prendida cuando no la usamos. Y no desconectamos los enchufes de los artefactos y equipos. Las causas de ese problema son desconocimiento sobre el cuidado e importancia de la energía eléctrica. Descuido en el uso de la energía eléctrica. Hábitos inadecuados en el consumo de la energía eléctrica. Y las consecuencias. Si se continúan esas prácticas se hará un gasto innecesario. Se pagará más por el servicio de luz, pérdida de vida útil de los electrodomésticos o focos y se contaminará el ambiente. Me gustan tus acciones de mejora. Apagar la luz cuando no se utilice y apagar y desconectar los enchufes de los artefactos y equipos que no se utilicen. Lo que ahora nos corresponde hacer con toda esta información es realizar la primera versión de nuestra propuesta de mejora. Para tal fin veamos el siguiente esquema. Como se observa en este cuadro hay seis columnas que ayudarán a elaborar la primera versión de sus propuestas de mejora. En la primera columna deben colocar la situación problemática identificada. En la segunda las acciones de mejora que están en el esquema de la organización de las ideas. En la tercera van las tareas específicas. Cuarta se registran a las y los responsables de la tarea. En la quinta se establece el tiempo que tomará la tarea. Y en la sexta columna se anota el responsable que realizará el seguimiento de su cumplimiento. ¡Buenazo! Hagamos la primera versión de mi propuesta de mejora. ¿Y ustedes, chicas y chicos, ¿también están listos? ¡Vamos con el reto! Empezaré por identificar las acciones de mejora. Una es apagar la luz cuando no se utilice. Y la segunda acción será apagar y desconectar los enchufes de los artefactos y equipos que no se utilicen. Ahora debes precisar qué tareas específicas se llevarán a cabo con cada acción de mejora. Para la primera creo que las tareas específicas serán dos. Durante el día, en la mañana y en la tarde verificar que las luces de todas las habitaciones estén apagadas y al irse a dormir revisar si las luces de la sala, el comedor y la cocina están apagadas. Los responsables de cumplir con esta tarea seremos mi mamá y yo. Lo haremos desde septiembre hasta noviembre. Creo que a mi mamá le gustará hacer el seguimiento del cumplimiento de estas tareas. Ya están las tareas específicas, las y los responsables de la tarea, el tiempo y quiénes serán responsables del seguimiento de la tarea de la primera acción. Vamos por la segunda acción, apagar y desconectar los enchufes de los artefactos y equipos cuando no se usen. ¿Cuáles serán las tareas específicas? También serán dos tareas específicas. La primera, escribir una nota en el periódico mural familiar cada tres días, recordándonos desconectar los cargadores de los celulares cuando la carga de la batería esté completa. Y la segunda, revisar si todos los enchufes de los artefactos que no se utilicen estén desconectados en dos turnos, a las 2 pm y a las 10 pm. Ahora, debes determinar quiénes serán los o las responsables de su cumplimiento. Para la primera tarea, todos seremos responsables de su cumplimiento. Para la segunda, creo que será mi hermano. En cuanto al tiempo, empezaremos desde hoy hasta diciembre. Lo iremos evaluando en el proceso. Yo seré responsable del seguimiento. ¡Excelente! Has finalizado con la elaboración de tu primera versión de propuesta de mejora. ¡Bien! ¿Y allá en casa, cómo les fue? ¡Seguro que bien! Es necesario revisar y corregir esta primera versión porque es el momento de tomar decisiones para su modificación o reajuste. Si encuentran algún vacío o incoherencia, la pueden corregir. También, ayúdense con el cuadro en el que organizaron sus ideas. Lo tomaré en cuenta, como seguro lo harán las chicas y chicos que nos acompañan desde casa. Ahora, ¿qué le parece si vamos al bloque de preguntas? ¡Cuando quieras! Soy Shirley de la región Lima. A mí me resulta difícil decidir qué problema elegir y qué recomendaciones dar, porque tengo muchas. ¿Qué me sugiere? Antes de elaborar tu plan de mejora, primero observa las prácticas que tu familia y tú tienen sobre el consumo de luz en casa. Hagamos un listado de todas ellas. Luego, séparalas en prácticas que son adecuadas y aquellas que necesitan mejorar. De estas, determina junto con tu familia cuál es el problema más importante. Tener la claridad de tu problema será un insumo vital para la propuesta de mejora. Las palabras claves son diagnosticar y priorizar. Hola, soy Luis de la región Junín. Yo ya hice mi periódico mural. ¿Qué hago colocar en él? Gracias por tu pregunta. Ahí deben colocar el plan de mejora que están elaborando, así como los productos de las otras áreas de Aprendo en Casa para que compartan la experiencia de aprendizaje en sus hogares. Además, como es familiar, deben conversar con ellos y elegir algún espacio que les sea de utilidad a todos y todas. Ahora sí, antes de despedirnos, le damos las gracias a la profesora Yulisa por sus respuestas y por aclarar las dudas que hoy nos han compartido nuestras amigas y amigos. ¿Alguna recomendación adicional que quieras darnos profesora Yulisa? Sí, revisen y corrijan sus propuestas de mejora. Luego, preséntenlas a algún familiar y pídanle que les dé sus comentarios. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias, profesora Yulisa! El día de hoy hemos planificado y escrito la primera versión de una propuesta de mejora para el consumo responsable de la energía eléctrica en nuestro hogar. Hemos generado ideas y las hemos organizado en un cuadro, a partir del cual identificamos el problema y las acciones de mejora. Bien, ahora nos despedimos dejando el siguiente reto. Presenta tu propuesta de mejora a algún miembro de tu familia o alguna amiga o amigo y pregúntales. ¿Qué opinan sobre las tareas específicas? ¿Creen que se pueden realizar? Recoge las respuestas y mejora tu trabajo a partir de ellas.